y este va a ser el paquete número 63 las tres son semillas esta es una semilla de las que me había regalado la señora may pues esto es de allá de su colección de ella estas tienden a cambiar después a color naranja pero como les digo pues mucha que no estaba planeado venderse se va a vender por falta de espacio entonces esa es una nieta de la golden state es hija de la matizada lleva la flor bien pequeñita bien pequeñita no sé si la vaya a quedar así o la vaya a crecer quién sabe no sé si está empezando no pues miren son tantas que yo no me acuerdo luego está esta esta también es semilla esta sí la conozco esta después se hace de del centro matizado con líneas rojas pero este ya es un esqueje de mi semilla original este ya es un esqueje esta se llama raquel no sé si alguien la recuerde esta también está grande esta está como en cinco pulgadas tallo gordo y esta pues si está más con más tiempo se hace matizada tiene una estación del año no sé cuál que ellas se hace matizada del centro entonces y esta es primera vez que veo su floración esa también el paquete está por 100 dólares las tres si alguien le interesa a favor de contactarme para ponernos de acuerdo y enviarles su paquete y y y Gracias.